Una persona que no sabes muy bien qué está haciendo, de qué está hablando, para quién está hablando y lo que ves es como una prendida de ventilador y una tirada de mierda generalizada para cualquier lugar como generando una instancia autoritaria, violenta, de ningún tipo de diálogo con nadie. A la vez tampoco ves un discurso, un argumento político, que si nos sentamos a hablar, hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de internas, hablamos de algo, no estoy entendiendo de qué se está hablando, solamente siento que es como prender fuego, como un enojo absoluto y una búsqueda de que el otro se enoje también. Alimentar eso, como discurso de odio, como todo es un enemigo, todo es un enojo y no te entendí un carajo lo que dijiste. Ese es el punto. Y respondió Alfredo. Twitter de Alfredo Casero. De todos los puñales que me tiraron, el único que me acertó en el corazón fue el de la Flechner. Yo te sigo queriendo, aunque no entiendas para qué hablo, o no me entiendas. Es como tirar, como yo digo, una palabra y como para que cada quien arme, digamos, su propio incendio, ¿no? Pero es sencillamente, me parecen como discursos muy provocadores, y además provocadores eso, de falta de no diálogo, de no comunicación y de cancelación absoluta del otro. Y yo, digo, lo hemos escuchado decir cosas muy feas contra personas, digo, que respetamos. Por supuesto. No, 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 no sé, no considero un, digamos, alguien, digo, que tenga algo para ofrecer en algún sentido. Creo que así a muchos les sirve ese discurso de odio y es utilizado para fogonear intereses. Pero en sí mismo es la nada, es una cañita voladora, digo, es complejo porque, bueno, es una persona que conocés, que respetaste artísticamente, pero bueno, también es difícil ver, como decís vos, a alguien que te pareció un gran artista en un momento, en una instancia donde no está haciendo el artista que era, y lo que está haciendo es, es muy inferior a lo que podría ofrecer como artista. Quizás es un tiempo. Es como si dijera, de gran artista te convertiste en un horrible periodista, digo, o un pésimo escritor, digo, entonces como... Sí, capaz que es una transición. Que me pueda no gustar o que pueda decir, no me parece que, digamos, que me parece muy de los tiempos, por eso también me parece que es muy capturable por a quien le interese como fogonear esa instancia, pero bueno, es como, te da ganas de decir, dale, volvé a hacer... Por favor, claro, rescatate. Volvé al barrio, salí como del barrio privado, volvé a... Volvé con el doctor, va por eso. Yo igual creo que... Volvé, Batman, volvé. Batman, volvé. Ahí está, viva Perón, viva Perón. ¡Viva Perón, viva 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 Perón, Gracias por ver el video